Pese a las restricciones, la cifra de contagiados de coronavirus en Antioquia sigue aumentando. En los primeros tres días del año, el departamento sumó 6,548 nuevos pacientes, mientras que la ocupación de camas de cuidado intensivo ya supera el 82%. Incluso hay 50 pacientes en lista de espera. Ante este panorama, expertos piden un aislamiento voluntario durante una semana para quienes realizaron fiestas. Alejandro Calle, ¿cuáles son los municipios con mayor afectación? Buenas tardes. Carlos Ignacio Telentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Medellín, Bello, Itagüí, Envigado y Río Negro son los territorios que concentran la mayor cantidad de contagiados de coronavirus. El primero de enero, Antioquia reportó 2,117 nuevos casos. El sábado 2 de enero, otros 2,156. Y ayer 3 de enero, la cifra fue de 2,275. El Valle de Aburrá es la región más afectada. El panorama de la COVID-19 en Antioquia, especialmente en Medellín, es quizás más preocupante de lo que se tuvo el año pasado, dado que hay una aceleración notoria en la propagación del virus nuevamente por esta época y eso tiene que ver con varias condiciones que no se tuvieron el año pasado, adicional a la indisciplina social por cuenta de las fiestas. De los 7,315 casos activos en el departamento, en Antioquia hay 3,106. En Bello, 719. En Envigado, 559. Itagüí, 563. Y Río Negro, 458. Esperamos que esas dos medidas que tomamos, 24 y 31, tengan un buen impacto. Lo han tenido, creemos que han sido bien acogidas por la ciudadanía. Hoy estamos viendo una foto más o menos del 25 de diciembre. Esperamos ver la foto más completa de todo el mes, más o menos en ocho días. Pero si continuamos de la misma manera, pues vamos a tener una... Vamos a continuar en la meseta. En Medellín, las comunas con más casos son Belén con 220, 12 de octubre con 182, Buenos Aires tiene 174, Robledo 164 y San Javier 131. Se requieren muchas más medidas y se deben considerar medidas urgentes, más drásticas, tendientes a restringir la movilización de las personas, con lo cual se buscaría frenar la aceleración en la propagación y a su vez salvaguardar la mayor cantidad de vidas. Con 15 nuevos casos en Antioquia, han fallecido 4.863 personas por coronavirus. Hoy la ocupación de camas UCI en Antioquia es del 82.16%. La alerta roja hospitalaria se extendió hasta el próximo 13 de enero. En Antioquia hay 850 pacientes hospitalizados y en municipios como Envigado y Río Negro ya no hay camas UCI disponibles. La mayoría está ocupada por adultos mayores con COVID positivo. Esto implica que las medidas de bioseguridad no se cumplieron durante estos periodos. Dado esto, es necesario remitir nuestros pacientes al Valle de la Urrat e incluso al Ura de Antioqueño, donde se hay disponibilidad de camas. Ya hay pacientes esperando cama UCI. De no lograrlo serían trasladados a otros departamentos. Esos pacientes que tienen como prioridades, como temas cardiovasculares, como cáncer, son los que más nos demoramos para ocupar porque tenemos instituciones al 100%. Entonces sí tenemos una lista de espera importante que está por encima de 50 pacientes para ubicar en el departamento de Antioquia. Los casos podrían aumentar debido a las fiestas de fin de año. Expertos piden aislamiento voluntario. Y han establecido contacto con otros núcleos familiares y otras personas aún de regiones geográficas distantes. Recomendamos que al retorno estas personas tomen la conducta de un aislamiento voluntario mínimo de una semana. Tenga en cuenta los tiempos cuando la posibilidad de contagio es mayor y extreme las medidas. El periodo de incubación del COVID, si bien tiene un promedio de cinco días, puede durar hasta 12 días. El gobierno nacional exigirá nuevamente las pruebas PCR para los viajeros que llegan a Colombia. Las aerolíneas se adelantan los protocolos para hacer cumplir el requerimiento. Carlos Ignacio, hay que decir que de los más de 269 mil contagiados en Antioquia durante la pandemia, 256 mil ya se recuperaron. Alejandro Calle, ahora 13 Noticias, cubrimiento total. Gracias.